Conocerla es quererla. Con ustedes, el dúo dinámico. Una mirada triste, perdida en el tiempo. Mientras que su pelo negro juega con el viento. Dice las palabras justas en cada momento. Cuando me sonríe, creo que todo es un sueño. Conocerla es quererla. Yo la quiero de verdad. No lo puedo remediar. Conocerla es quererla. No pregunten el porqué. La respuesta no la sé. Todavía siento la caricia de sus manos. Las palabras que decía mientras nos amábamos. Su mirada descubría todos mis secretos. Y yo me entregaba libre a todos sus deseos. Conocerla es quererla. Yo la quiero de verdad. No lo puedo remediar. Conocerla es quererla. No pregunten el porqué. La respuesta no la sé.